A nosotros la presencia de Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y atención para recibir el aplauso de todos nosotros en esta llegada del día de hoy de la Vuelta ganador de etapas Tour de Francia, ganador de etapas en el Giro, ganador de la clasificación general de la Vuelta suena el aplauso para el colombiano del equipo Movistar, suena el aplauso para Nairo Quintana ganador de la etapa Fabi Flores Nuestro rey aquí en Calpe, nuestro rey del equipo Movistar en la línea meta con Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante Costa Blanca cogiendo la salida de la Vuelta 2019 y con el saludo de todos nosotros, un aplauso mucho más fuerte, ¡buen ataque! En el Pujerense, vaya a hacer que dos kilómetros y medio para el final, para llevarse la victoria Gracias Nairo, gracias también al presidente de la Diputación con este premio especial de Cofidis con Ana que nos va a acompañar para lo que es la ceremonia protocolaria, nos acompaña Juan Sitches, director general de Cofidis España, encarado hasta la entrega de ese trofeo especial Vuelta Junio a Cofidis, Nairo Quintana, diciendo lo grande entre los grandes, este es prioridad de trabajo realizado Otro fuerte aplauso de todos nosotros para el colombiano del equipo Movistar, victoria número 62 de tapa en la Vuelta España Muchas gracias Juan, gracias a Cofidis, cuenta con nosotros, que vamos a brindar Nairo, ¿te apetece brindar con ámbar? Con la cerveza oficial de la carrera, también para contar aquí con nuestro supercampeón en la ceremonia protocolaria, vamos acondicionando también lo que es con Rocío, con Pablo, con Oscar Pereino y con Nairo Quintana, brindando con ámbar, brindando con la cerveza de la Vuelta, brindando con todos vosotros ¡Ahí está! El brindis de la Vuelta, felicidades a nuestro campeón y sabe todo con esa sonrisa, qué ganas teníamos de ver sonreír y con qué ganas y con ese premio especial que recibe el brindis de ámbar, ante todos nosotros